El celular, el sistema de comunicación que trae en el dispositivo y se empieza a ver cómo la gente pues empieza a ser dispersada. Fíjense, aquí ya los policías empiezan a molestar un poquito más y empiezan ahora sí a empujar. No pasó a mayores, repito. Mexicanos le dicen de todo a Jorge Ramos al llegar a la Casa Blanca. ¿Qué tal amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Esto es El Hijo del Pueblo. El discurso de la oposición sobre la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos se ha ido modificando. Primero decían que el presidente López Obrador se iba a pelear con todo el mundo. Después empezaron a decir que no se peleaba pero que se iba a someter. Después empezaron a decir que más o menos le estaba yendo bien pero que era por culpa del presidente Biden. Vamos a ver lo que escribió Salvador García Soto de La Universal que de verdad es un hombre excepcional en cuanto a las columnas que él escribe pero a veces le gana, le gana el favoritismo, a veces le gana lo neoliberal. Dice, ¿HAMLO fuerte o Biden demasiado débil? A ver, ¿ustedes cuál creen que sea? Yo la verdad vi al presidente López Obrador con el presidente Biden firme, lo vi fuerte en sus convicciones, en sus exigencias. Ayer platicábamos de esto y más adelante te voy a platicar de lo que está sucediendo con las empresas. Van a invertir 40 mil millones de pesos en México y todo esto se debe pues gracias a la relación que hay con el presidente López Obrador pero sobre todo a una relación de respeto. Porque antes decían que había fuga de capitales y que no sé qué tanto que el peso se iba a caer con el presidente López Obrador. Ahí están los resultados. Pero vamos parte por parte. Primero me gustaría platicar de lo que no hablamos ayer que fue primero pues la defensa de la paz que hizo el presidente López Obrador en Estados Unidos. Y es que como ustedes ya saben, el presidente López Obrador se hizo presente en el monumento de Martín López Obrador. Y ella empezó a hablar pues de la paz, empezó a hablar de los migrantes. Este discurso no estaba planeado. De hecho hubo algunos contratiempos porque el servicio secreto de Estados Unidos no está acostumbrado a que un presidente sea tan cercano, que sea tan próximo a su gente. Entonces pues llegó un momento en que se vieron realmente desesperados por tratar de contener a los migrantes que venían a tratar de abrazar a AMLO, a tratar de tocarlo. Pero pues yo la verdad lo veo bien. No actuaron de manera grosera. Simplemente reforzaron su autoridad. Y yo lo veo bien porque hay que cuidar al presidente. Hay mucha gente que le quiere hacer daño. Pero vamos a ver cómo se organizó primero este improvisado discurso del presidente López Obrador. Muy buen discurso. Y vamos a ver también cómo se fueron caldeando los ánimos por parte del servicio secreto. Para empezar pues aquí se pueden ver varios hombres preocupados. Vamos a escuchar cómo la gente quería estar más cerca del mandatario. Vamos a escuchar. Y aquí se ve la indicación. Se ve la indicación de tratar de mover a la gente para atrás y empiezan a comunicarse. Si se fijan aquí guarda el celular, el sistema de comunicación que trae en el dispositivo. Y se empieza a ver cómo la gente pues empieza a ser dispersada. Fíjense, aquí ya los policías empiezan a molestar un poquito más y empiezan ahora sí a empujar. No pasó a mayores, repito. Pero lo que están haciendo los policías pues era prácticamente su labor. Ya no hallaban ni cómo hacerle. Y la única forma que encontraron pues fue alzando la voz. Y aquí vamos a escuchar parte del discurso del presidente López Obrador que nos habla de la paz y que es admirado también por las hijas tanto como por el hijo de Martin Luther King. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente. En la tierra él es partidario de la no violencia como lo fue Gandhi en su momento y lo fue Mandela y lo fue Martin Luther King. Y la enseñanza mayor que nos dejaron y en especial Martin Luther King es de que si se puede llevar a cabo una transformación para vivir mejor para que haya justicia para que no haya discriminación ni racismo si se puede de manera pacífica una sociedad mejor para todos ese es el sueño que tenemos como él lo dijo en su momento tengo un sueño nosotros tenemos que seguir manteniendo ese sueño esa utopía Estas fueron las palabras que dio el presidente López Obrador frente al monumento de Martin Luther King por supuesto ahí estaban los hijos de hecho le dedicaron un tuit Martin Luther King III por supuesto el honor es para su padre pero aquí así se expresó Martin Luther King III dice fue genial reunirse con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador una vez más la lucha para acabar con esto que divide a los hombres pues es una lucha global dice juntos podemos crear un mundo mejor para que se acepte y se eleve a todas las personas sin importar ninguna distinción somos más fuertes como uno solo fueron las palabras de Martin Luther King y contrasta precisamente las imágenes de afecto los mensajes de amor para el presidente López Obrador los mensajes de admiración por parte de Martin Luther King contrasta con los mensajes que le dan a Jorge Ramos vamos a ver como recibieron a Jorge Ramos los mexicanos en esta cumbre mexicanos le dicen de todo a Jorge Ramos al llegar a la Casa Blanca chayotero nadie te quiere chayotero chayotero nadie te quiere de chayotero no lo bajaron y bueno pues hoy a lo que venimos a contar diferente es esta cumbre en la que asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador con algunos empresarios que como ustedes ven en su pantalla pues son empresarios mexicanos son empresarios estadounidenses también que están comprometidos con el desarrollo de ambos países y es que para nadie es un secreto que la inflación en el mundo pues se está desatando ya sea por el conflicto que hubo en ciertas partes del mundo que hay porque no hay solo un conflicto hay varios conflictos en el mundo no hay que ser ciegos a ello ya sea también por lo que acabamos de pasar de la pandemia en fin todo está subiendo y tiene que haber compromiso por parte de las cúpulas de los negocios para que no traten de sacarle provecho a esto y para eso los mandó citar el presidente López Obrador se adelantó que empresas estadounidenses van a invertir 40 mil millones de dólares en México el presidente sostuvo una reunión organizada por el Consejo Coordinador Empresarial en el Instituto Cultural Mexicano en Washington y bueno pues las empresas estadounidenses van a mandar sus dolarucos el desayuno con el CEO Dialog USA México el presidente López Obrador informa que las inversiones de las empresas de Estados Unidos en nuestro país serán efectuadas entre esta fecha y 2024 y ya son más de 40 mil millones de dólares escribió también el canciller Marcelo Ebrard acompañada por esta información ahora se tiene que tomar en cuenta también que los precios de la gasolina en Estados Unidos tienen un promedio de 4.6 dólares por galón por debajo del precio máximo de 5 dólares por galón que tenía el mes pasado AMLO dijo que en comparación con la gasolina que cuesta alrededor 3.12 dólares por galón en México aunque el combustible está más subsidiado por el gobierno de México esas fueron algunas de las de las cosas de los detalles que podemos resaltar nosotros a diferencia del gobierno de Estados Unidos se está buscando la soberanía energética se está buscando también participación de las de las empresas se está buscando por supuesto visibilizar a las clases populares a la gente que han dejado sin techo a la gente que han dejado sin comer a la gente que han dejado sin acceso a la educación a la gente que han dejado sin acceso al agua hoy juntos se trata de construir un México parejo desde abajo y para los que decían que le iba a ir mal al presidente López Obrador pues ahí está la imagen que cual pelea que cual todo lo único que se pide respeto para el gobierno de México y vean así respetando Biden al presidente López Obrador y el presidente López Obrador respetando a Biden trato de iguales es lo único que se pide no se pide más y bueno pues es lo que está dando el gobierno de Estados Unidos por primera vez en la historia parte parte de un trato entre iguales en la relación multilateral y también se habló pues de la inversión en la frontera de nuestro país ya algo de esto platicábamos el día de ayer por otro lado pues en esta cumbre también se dio a conocer que ya empezaron las repatriaciones de las personas que desafortunadamente fueron encontrados en el trailer sin vida de migrantes así que pues mucho hay por hacer ya se está fortaleciendo el sector agropecuario en nuestro país por parte de Estados Unidos se está fortaleciendo el sector energético y vamos viendo pues el cambio el cambio que se está construyendo que obviamente no se siente de un día para otro pero que a lo largo de los años partiendo de aquí vamos a ver como la curva la curva de desarrollo se eleva poco a poco para nuestro país amigas y amigos ya vamos al final de este video recuerda que la historia la hacemos todos así que informa de actúa y pon a México en marcha nos vemos hasta la próxima